Ep, silencio. Por aquí atrás están trabajando Pelayo y Horatios. Estamos a punto de empezar el unboxing de la Titan Desert, que esta misma noche volamos. Luego, aquí hay un jaleo de los buenos. Ahora os enseño todo, pero es la primera carrera a la que me llevo un libro. ¿Por qué? Pues porque en realidad no es que me llevo un libro. Me estoy llevando a un amigo, que es Víctor Tassende, que es un chaval al que puedo contar. Eso, ¿eh? Entre mi buena lista de gente que me ha inspirado la que quiero un montón. Y hoy presenta libro en Barcelona. Así que, antes de haceros el unboxing, os hago unboxing de Víctor Tassende. ¿Estás nervioso para hoy y para Sant Jordi, para todas estas firmas y giras y todo? Sí, lo de mañana ya impresiona. Lo de mañana a Sant Jordi... O sea, dicen que va a ser una movida grande, grande. Pero bueno, bien. Mira, disfrútalo, porque yo, por ejemplo, este año me lo pierdo y vas a pasar un día magnífico. Sí, sí, mucha peña, libros, o sea que disfruta. Y cuando digo que disfrute, no se lo digo en vano, porque este señor de disfrutar sabe un rato, porque algunas cosas que ha pasado en la vida son de esas que dices... Entonces hoy no podremos contarlo todo, pero me emplazo a que hagamos un día un vídeo de los largos. Un vídeo aquí. Un vídeo estilo como el que hemos hecho ahora con Eva, porque además a ti te conoce igual que a Eva, a través de Gae Solidaria, a través de tu Titan Desert, y de repente ahí es más o menos la misma época que os conocí. Pero hoy haremos un titular. ¿Cuál fue y por qué fue el segundo que te cambió la vida? El segundo que cambió mi vida, ese segundo en el que me tiré de cabeza a una piscina y di en el fondo y ya... Ahí mi vida cambió, no me movía dentro del agua y todo lo que estaba predestinado, estipulado y escrito, qué tendría que hacer, estudiar, trabajar, cambiaba en un segundo. De una manera brutal, con 17 años quedarte sin movilidad de cuello para abajo, pues... Tetraplegia. Tetraplegia. Y de repente se acabó lo que estaba estudiando, se acabó el trabajo que iba a tener, se acabó mi vida como tal, ¿no? Y todo mi alrededor, mi casa se tenía que acondicionar a mí, mi familia se tenía que adaptar a mí, yo me tenía que adaptar a mi propia visión de mirar y no poder moverme. Complicado, complicado. Son etapas, o sea, cada día es casi como una carrera, ¿no? En plan, no sabes cómo va a ser el día siguiente, tienes que dar todo lo que das ese día, no hay más. Porque, o sea, te acaba ese día, vas a acabar solo en la habitación, en este caso, mirando para el techo y preguntándote por qué estoy aquí, por qué yo me merezco esto y por qué, dices así, le podéis tirarme al agua de cabeza. No os tiréis al agua de cabeza. Cuando vuelva la Titan, me emplazo. Horatius, a ti también te emplazo, ¿eh? Venga, he hecho. Que ahora tenemos la mierda al unboxing, que nos volamos esta noche, pero que vaya muy bien la firma, que vaya muy bien mañana. Y sobre todo, nos vemos aquí y planteamos alguna historia estilo la de Eva para que todo Dios sepa. Y actitud. Exacto, lo que iba a decir. Actitud a la tope. A comerse todo. Venga, cabrón. A comerse todo no, que este se lo comió. Y quedó más gordo que yo, cabrón. Pero ahora ya volvió a estar figurín y a disfrutarlo, tío. Un placer verte y a disfrutar de estos días que me viene por el roste. ¿Habéis escuchado que ha dicho que va a tener tiempo la Titan para leer? Eh, cabrón, que es verdad. Cuando llegue, os hago una sinopsis. Al igual. Anda, que no. Al menos yo sé leer, cabrón. Yo no. A ver, que si estáis en casa y necesitáis que el San Juan os haga un remiendo, igual no será el mejor del mundo, pero el casco servirá. Porque soy tan globero que corté para que quedara a medida y ahora lo tengo que coser porque si no, no sé aguantar. Y esto horas antes de ir para la Titan Dead. Señores y señores, vamos para el tema del unboxing. La única cosa que no veréis aquí es la bicicleta, que ya está, bueno, volando, ¿no? Ya tiene que estar ahí. Fat bike. Todo el mundo va con mountain bike y me parece que somos 15 que vamos con la gorda. ¿Por qué? Penaliza, sí. ¿Tonto de ir con esa? Sí. Pero como el año pasado la hice en normal y este año me habían prestado esta desde Canon Daligas, pensé, juguetona, coño. De eso se trata de vivir la experiencia. A ver si podré seguir a la gente del equipo de Acción Titan, que al final son 12 tíos que están fuertes como el vinagre, que han entrenado todo el año, que además llevan a Ricky Abad delante. Ricky Abad, ojo, todos de pie. Un tío que se ha cascado 100 Ironmans en un año o una maratón dentro de una piscina. Es decir, 42 kilómetros nadando. Pero bueno, se hará lo que se pueda. Primero de todo, hombre, déjame que os presente un poco la equipación del equipo. Mira, primero de todo, esto es el Mayotte. Pedazo de fistro de Mayotte, muy bonito, muy guapo, muy chulo, de Acción Titan, aquí con todos los patrocinadores que les acompañan a Kunsa y que han permitido que esta experiencia sea importante. Llevo 6, con lo cual llevo 6 Mayotte y llevo también 6 culottes, pedazo de culottes. A mí me gusta, yo soy más del culottes porque yo soy más de negro que de blanco, porque los que estamos gordos, el negro siempre nos adelgaza un poco. ¿Qué quiere decir que lleve 6 de cada? Pues quiere decir que todo lo que está aquí en esta mesa, cada día va a haber un sorteo y todos los que compartáis, likeéis, comentéis los vídeos, básicamente compartir y comentar, y perdón, likear y compartir, se sortea cada día una de estas equipaciones. Entonces, ya habéis visto el culott, ya habéis visto el Mayotte, por aquí llevamos una de manga larga, que dices, coño, ¿manga larga para el desierto? Pues sí, porque los dos primeros días son en el Atlas, vamos a estar a 2.000 metros y va a hacer frío. Y por el mismo motivo, llevamos también un chaleco del equipo para cuando haga viento y todo lo que haga falta. Más cosas, zapatillas, veis que las he puesto en la lavadora, son las mismas que Cuba, y a pesar de que diréis que es una zapatilla muy tocho, mira, los que somos globeros y no tenemos prisa, nos va mejor, al menos a mí. Una zapatilla para una distancia muy larga como la Madrid-Lisboa o todas estas cosas, que sea cómoda, que no, que sea tan rígida. Por aquí me llevo siempre, pues la misma mochila que siempre, esta vez como creo que no voy a ir muy cargado, me he pillado una talla menos. Esta no me acuerdo a qué carrera la llevé, igual a Cuba. Creo que es la misma de Cuba. Una de las que, tres o cuatro que llevamos ahí, entonces aquí, otra por aquí. Esto es lo que utilizamos para beber. Normalmente los llevas aquí delante, en la mochila, llevas dos. ¿Por qué me llevo tres? Creo que es el único defectillo que tiene esta mochila, que cuando lo tienes a medias, si eres despistado como yo, se te puede caer. Así que llevo dos, más uno de repuesto. Luego, ¿qué más por aquí? Por la noche, como va a hacer frío también en el campamento y todo esto, me llevo una camiseta de estas térmicas, para, joder, manga larga, no tener frío, etc. Y al mismo tiempo, también para el campamento, me llevo unos compresores. Quería llevarme compresores cortos, pero al final creo que mejor, hay largos, pero creo que al final mejor cortos. Porque así, cuando ya acabas la etapa, te pones esto, esto va haciendo circular, tal, no sé qué, y creo que para recuperar bien. Y justo, al mismo tiempo que esto, pues también unas permen, unas perneras. Esto, esta parte de recuperación, la voy a acompañar con una de las cremas que, si no recuerdo mal, es esta. Esta es la de frío. Entonces, la crema de frío, ya sabéis que el año pasado estuvimos en la Titan, justamente con el equipo Matform, que estos días estará ahí, que va bien, pues mira, cuando me voy a la cama para hacerlo circular todo, crema de esta, que es congelada, te reactiva todo y le das. Tienen también crema de calentamiento, pero yo para calentar creo que no me hará falta. Me llegó uno de los vidores de Canon Dale Gas de los bonitos, como la bici es negra, pues blanca para tal. Acorde con esto, cada vez que vaya bebiendo, ya sabéis que yo no soy mucho de suplementación y estas cosas, soy más de, me voy a llevar bastante jamón cortado y tal, y con el pan que nos dan en el desayuno me iré haciendo bocatas, es decir, no tiraré mucho de barritas, pero lo que sí que es imperdonable son las pastillas de sal. Lo bueno de esto es que aquí tienes las cápsulas, te coges unas cuantas y cada horita pastillas de sal. Esto va por aquí y va juntamente con la complementación. Ya veis que barritas, muchas, muchas no me llevo, pero unas cuantas sí. Horatius, esta vez vamos a tener dilema tuyo. A ver, cuéntame. Me llevo gafas. Ya sabes que yo siempre las llevo, pero Horatius no me las deja poner. Bueno, no es que no me las deje poner, pero me dice, si tengo que elegir yo, mejor no te las pongas porque los ojos dicen mucho y como siempre voy hecho una mierda. A ver, me llevo unas que no son tintadas, entonces, y luego me llevo otras que sí. Cuando haga mucho sol creo que tocará esto porque es el puto desierto, pero básicamente a mí las gafas normalmente no me sirven tanto por el sol, sino ya llevamos Horatius o algún susto en las carreras estas que volan piedrecitas. Sí. Entonces, a pesar de que para contar la historia nos va mucho mejor así, y soy consciente, creo que hay que dar ejemplo en esto porque si no cualquier día seré Valentí el tuerto y entonces serán todo lamentaciones. Entonces me llevo un parpa cuando haga sol y no haga mucho sol. Me llevo guantes. No sé dónde he puesto los de manga corta, así que creo que me... Bueno, los de dedo corto. Así que creo que me llevaré estos. Ahora a ver si los encuentro. Esto de aquí, que son los extractores de veneno. Esto de aquí, que es también la manta térmica. Esto de aquí, que es, coño, para la noche. Joder, cuando estamos ahí en el... Se nos hace de noche trabajando siempre y necesitamos un frontal para movernos por aquí. Herramientas de la bici, herramientas de la bici, herramientas de la bici. Esto para meter justamente en la bomba si hay que cambiar. Hostia, ¿sabes que no tengo aún? Tengo que ir a buscar un recambio de Fatbike. ¿De rueda, neumático? Sí. Y bueno. Entonces, cremas. También me llevo un par más. La de frío está muy importante. Ya no lo había dicho antes, pero es la más importante de todos, que es la crema de sol. Y luego me llevo la de recuperación muscular. Me la llevo por si acaso. Yo creo que no la utilizaré, porque con el tema masaje que nos hacen ahí ya vale. También para la noche. El cortaviento es el mismo... Ya lo he lavado, ¿eh? Es el mismo que me llevé para escalera hacia los sables non-stop. Es un buen cortaviento. Como debajo llevaré esto, pues para la noche en el campamento de puta madre. Me llevo, evidentemente, que no falte, headband de lo que te hace grande, que te dan debajo del casco. Como yo tengo una cabeza así bastante rara, que se vea aquí un poco negro, la verdad es que queda bien. Y me llevo también la fucking joya de la corona, que todos la queréis. Y de momento, solo la tengo yo. Y dicho esto, creo que lo tenemos todo listo. Ah, bueno, y normalmente me llevo una mochila de estas de North Face, pero como esta vez tiene que ser más grande. Y, ah, y Horatius. Y me llevo Horatius también. Por aquí tengo el navegador. Y creo que esto está todo listo, para que nosotros esta noche ya volemos para la Titan D.S. Recordad que entre todos los que vayáis compartiendo, esta vez hay todas las declaraciones y todo lo que está aquí. Así que, familia, nos vemos ya en Marruecos. Mañana el vuelo hacia ahí, y, o sea, en el vídeo donde enseñamos todo el vuelo, y pasado mañana, etapa 1. ¡Hija!